Ya está la roqueta, donde la gente nos deja en paz Donde yo pueda ser de mi reina, donde no pienses en nadie más En Acapulco todos los novios quieren pasar su luna de miel Yo no me explico por qué nosotros no hemos que hacer lo mismo también Gracias por ver el video